Señor usuario, conozca y manténgase informado con las redes sociales de nuestra institución. La ESO Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro tiene dentro de sus propósitos garantizar un adecuado flujo de información externa a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, canal de YouTube, Instagram y página web. Por medio de estas redes comunicamos todas las actividades que se realizan fuera y dentro de la institución, al igual que horarios de citas médicas, promoción de servicios e información de interés para toda la comunidad. Es así como la ESO Hospital Regional Manuela Beltrán ha venido fortaleciendo sus medios de comunicación internos y externos en aras de cumplir sus objetivos institucionales, el cual incluye qué, cómo, cuándo, a quién y cómo comunicar toda la información relevante de la institución. Es por esta razón que los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, canal de YouTube e Instagram como Hospital Regional Manuela Beltrán